¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Ana y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Pero antes de empezar con mi nuevo vídeo, quiero que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo. Y así amigos, bueno, el día de hoy vamos a hacer algo interesante, ya que les pregunté por Instagram... No, no les pregunté. Ya que ustedes me hicieron preguntas a mí por Instagram para yo contestarlas en este vídeo. Y bueno amigos, las personitas que me preguntaron, su nombre va a salir por algún lugar de aquí, del vídeo. Y algunos no, ya que algunas personas me dijeron que no quería que su nombre saliera, nada más su pregunta. Y pues la verdad es que yo respeto la privacidad de la gente, ¿no? Y bueno, la primera pregunta me la hizo Fer León. ¡Hola Fer! Bueno, la pregunta que me hizo es, ¿los números tienen color? Y la verdad es que sí. Los números tienen color para algunas personas. Si tú me preguntas si el número 5 puede ser de color azul, sí, ustedes pueden pintar los números con sus colores, con sus plumones y así. O visualizarlo en la mente, yo quiero un color rojo en el número 10. Y así lo visualiza su mente. Pero no es nada más eso. Hay algo que se llama sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Bueno, la sinestesia es algo que tienen algunas personas que pueden ver las letras y los números de colores. Así es, amigos. También pueden oler música y escuchar sabores. Esto está muy interesante. Aquí lo tengo para que no se me olvide, amigos, porque les juro que lo leí, pero no... Se me olvidan algunas cositas. Entonces, para darles detalladamente la respuesta... Perdón. La sinestesia es así. Imagínense a una persona que puede oler música o alguna persona que puede sentir un sabor. No, perdón. Que puede escuchar un sabor. O sea, está increíble. O sea, no, 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 está genial. Imagínense escuchar el sabor de la Coca-Cola. ¡Ay, qué rico! O imagínense poder ver los números así de colores, aunque tu papel sea blanco y negro, ver los números de colores. O sea, está genial. Pero pues obviamente también tiene sus contras, porque si tu maestra te dice colorea el número rojo... No, perdón, colorea el número 5 con color verde, pues si tú ves de colores, pues sí, estaría un poquito complicado. Pero está súper genial. Se llama sinestesia y si quieren vayan, lo hago. Bidia. Siguiente pregunta. Me la hace Adal. Hola Adal, ¿cómo estás? Me dice, ¿harías un cover de rap conmigo? Estoy puestísima para hacer un rap contigo. La verdad es que yo nunca he hecho un rap en mi vida. Se me hace algo muy interesante. Algo increíble. Y me gustaría aprenderlo, entonces lo hago si me enseñas nada más, porque yo no sé hacerlo. Siguiente pregunta. Me la hace Tadayik. 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 La verdad es que su nombre está un poquito difícil de pronunciar. Pero pues aquí lo van a estar viendo. A ver si me invoco un demonio ahorita. Bueno, es. ¿Cómo se siente estar un año de salir de la carrera? Uf, la verdad es que nunca me había preguntado esto. Pero se siente genial. O sea, estoy triste porque me quedó un año de ver a las personitas que fueron muy importantes para mí. Y también estoy feliz porque ya voy a ejercer lo que estoy estudiando. Entonces está genial. Está súper genial. Obviamente también estoy triste porque hay algunos maestros que me marcaron muchísimo. Hay algunos maestros que de verdad se ganaron mi cariño. Y pues eso es lo que me duele, ¿no? Porque no sé si los voy a volver a ver o no. No sé si voy a comunicarme con ellos o no. Y así. Pero está genial porque por fin voy a poder decir, oye, soy esto. Y estoy muy emocionada. Pero también estoy triste. Pero estoy muy, muy feliz. No sé si mi cara lo dice todo, ¿no? Siguiente pregunta me la hizo Gabyol Gaby. Me dice, ¿cuánta tierra hay en un hoyo de tres metros de profundidad? Mira, la verdad es que no me gustan las matemáticas. Y si es algo matemático, la verdad es que no lo sé. Pero si alguien lo sabe, por favor, hágame la fórmula aquí. Pero pues si yo lo analizo lógicamente, pues es un hoyo. Y el hoyo, pues ya le sacaron la tierra. Entonces ya no tiene tierra. No sé. Siguiente pregunta me la hacen a Yelly. Y dice, ¿experiencia paranormal? ¿Paranormal más rara? Bueno, creo que fue un clip que no le subí. Bueno, no un clip. Un video que no le subí. Estaba hablando de leyendas de Día de Muertos. O bueno, leyendas como mexicanas. Y estaba yo solita allá abajo. Y alguien, alguien en verdad, me tocó la puerta y la ventana. Entonces yo me espanté muchísimo porque pues no había nadie ahí. Ya vamos a empezar con las preguntas algunas anónimas. Anónimo uno me dice, ¿por qué te gusta? Lo paranormal. Y aquí te va la respuesta. La verdad es que a mí no me gusta lo paranormal. Me da miedo lo paranormal. Pero a lo paranormal le gusto yo. Entonces, pues sí. Ni modo. Ahí tienes tu respuesta. Anónimo dos. ¿Por qué no te maquillas? La verdad es que no me gusta el maquillaje. O sea, hay algunas veces que sí me pongo como el labial o así. Pero no me gusta el maquillaje. Además, creo que soy alérgica al maquillaje. Porque una vez me puse rimel. Y era buen rimel, según yo. Y me ardían horrible los ojos. Y también me puse sombras en los ojitos y así. Y en el labial. Porque me gustaba cómo se veían las chicas con el lagrimal brillantito. Entonces me puse estantita aquí, en esta parte de aquí. Creo que se llama el animal, ¿no? Y la verdad es que me lloraban horrible los ojos. Me daban comezón. La carita se me ponía roja y me sacaba granito. Entonces, pues por esa parte tampoco me maquillo. Pero pues la verdad es que no me gusta nada. El maquillaje no me gusta. Me gusta a veces ponerme el labial, como les digo, brillito. Y es lo máximo. A lo mejor algún día puede ser que me llegue a maquillar cuando ya trabaje. Pero pues mientras que, ¿no? La neta es que no me siento atraído por el maquillaje. Anónimo 3. ¿Te gusta ser cantante? Qué bonita pregunta. Pero la verdad es que no soy cantante profesional. O sea, a mí me gusta cantar y canto en un coro. Bueno, ahorita no por la pandemia. Pero pues solía cantar en un coro. Canto cuando me baño. Canto cuando estoy sola. Canto cuando hay gente. Me hago conciertos a mí misma y a mis peluches. Pero la verdad es que no me considero cantante. Nada más canto por pasión. Amo cantar. Y pues sí he tomado clases de canto y así. Pero pues ahorita no. Nada más canto conmigo misma y mi soledad. Anónimo 4. ¿Qué instrumento musical sabes tocar? La flauta. La flauta la sé tocar a la perfección. Anónimo 5. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Híjole, amigos. No tengo un pasatiempo favorito. Bueno, sí tengo muchos. Me refiero a que no tengo uno de que tengo muchas. Me gusta muchísimo leer. Amo leer. Me la paso leyendo casi todo el tiempo. Pero libros que a mí me gustan. O sea, no me gusta que los maestros me dejen leer porque ahí sí me da flojera. Pero a mí sí me encanta leer libros o cosas que me interesen a mí. Y amo cantar, ya les dije. Toco el teclado a lo loco. Es mi pasatiempo tocarlo así para ver si aprendo sola. Ya les dije que amo cantar. Amo ver videos en YouTube. Ahorita mi pasatiempo favorito que hago en los tiempos libres es ver Lucifer en Netflix. Me encanta Lucifer. Es guau. ¿Y qué más hago? Me encanta hacer manualidades. Ahorita estoy haciendo una piñata. Ese va a ser. Espero que sí sea para otro video. Miren. Este. Entonces, espero que sí sea para otro video. Estuve grabando el procedimiento. O sea, apenas llevo dos capas de periódico. Pero ahí vamos. Hice también una catrina. Y así. O sea, me encanta. Y creo que ya. Anónimo 6 me pregunta. ¿Qué estudias? Estoy estudiando comunicación y medios digitales. Y me encanta. O sea, amo mi carrera. Amo lo que estoy haciendo. Amo los proyectos que he hecho. Anónimo 7 me pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿El sol o el frío? O sea, ¿el calor o el frío? La verdad es que amo el calor. O sea, amo el sol. El sol. Amo el sol con toda mi vida. Y con todo mi amor. El sol es como lo máximo para mí. El calor es increíble. O sea, en verdad el clima cuando hay sol. Lo amo. Aunque ustedes digan. Es que sudas mucho. Es que hay muchas moscas. Es que hay muchos moscos y me pican. No me importa, amigos. Yo amo el sol. Amo sentirme calientita. O sea, en las noches me duermo con 8 cobijas. O 7 cobijas. Y así todo el tiempo estoy como las lagartijas en el sol. Lo amo. En verdad lo amo. Anónimo 8. ¿Cuál es tu época favorita del año? Ay, amigos. La Navidad. Amo la Navidad con todo mi ser. Les juro que la Navidad es lo máximo. O sea, yo pongo mi arbolito el primero de diciembre. Y no lo quiero quitar en todo el año. Porque obviamente lo tengo que quitar. Pero es que, ay, no sé. Me encanta sentirme en Navidad. Me encanta todo lo que tenga que ver con la Navidad. O sea, las posadas, las piñatas, el ponche, el pozole. Porque aquí hacen pozole. La ensalada de manzana. La ensalada de betabel. O sea, la escarcha en todos lados. Las locecitas, las esferas, los arbolitos. Ay, no. Los villancincos. Amo los villancincos. Villancen. Eso. En verdad los amo. Creo que mi villancen. Ay, amigos. No puedo pronunciar. Bueno, mi canción favorita de Navidad es la de Ande, 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 la marimorena. Esa. O sea, la amo. Y así, amigos. Y hemos acabado, yo creo que con esas preguntas. Porque ya llevo mucho tiempo aquí. Y ya me cansé. Y pues sí, amigos. Amigos, antes de que se me vayan, les quiero recomendar un canal que se llama Tadashi Geek. Espero que esté pronunciando bien tu nombre. Si no, por favor, perdóname. También espero no estar invocando un demonio aquí. Pero, bueno, todo chido y todo cool. Bueno, amigos. Ya. Hablando en serio. Su canal está increíble. En verdad es que yo admiro muchísimo cómo has crecido. Cómo ha crecido él. Váyanlo a ver en serio, amigos. Él tiene un canal lleno como de reseñas, de análisis, de películas, de series. Te enseña también cómo usar tu cámara por tu webcam para Zoom. Eso está genial. Oigan, nadie te enseña eso. Bueno, sí, pero nadie como él. También te enseña lo que debes de saber para contratar Disney+. O sea, creo que esto es increíble saberlo. Porque si tú estás pensando en contratarlo y no sabes cómo o no sabes qué es lo que va a pasar o así. Pues ve a ver su video. También está súper cool porque hace poquito reaccionó a videos de terror. Y su cara fue lo mejor. O sea, su cara de espanto fue como... O sea, está genial. Así que si les interesa, amigos, en serio, váyanlo a seguirlo. Y pues obviamente comenten en sus comentarios que van de mi parte. Échense todos sus videos. O sea, está súper cool. Suscríbanse y obviamente también activen su campanita de notificaciones para que... Para que sí. Ya sé, amigos. En verdad les recomiendo muchísimo ese canal. Yo lo admiro muchísimo. Pues vayan a seguirlo. Y ya, amigos. Eso era todo. Ahora sí ya se pueden ir. Espero que estén muy bien esta semana, estos días. Que pasen un fin de semana bonito, una semana bonita. Si ya vas a terminar el parcial, el año escolar, pues éxito, amigo. Espero que hayan pasado todas tus materias. Y pues sí, amigos. Que les vaya muy bien. Les deseo lo mejor. Y ya pongan su arbolito de Navidad porque ya es tiempo. Los quiero mucho, amigos. Bye.